El argentino Diego Schwarzman se ha vencido al noruego Kasper Ruto, jugador que venía en racha tras conquistar el ATP de San Diego y parte del top 10 por un marcador de 6-3 y 6-3 por los octavos de final del Masters 1000 de Indian Wells. De esta manera, el Peke logra avanzar a los cuartos de final de un Masters 1000 por sexta vez en su carrera, donde espera al ganador entre el encuentro de Tommy Paul y Cameron Norley. ¿Creen que el Peke pueda dar la sorpresa en el Masters 1000 de Indian Wells? Dejen su opinión en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse el mejor contenido del mundo del tenis y nos veremos en el próximo video de Tenis Comunidad.